La asociación Al-Guds tiene casi 20 años. Surgió porque constatamos que había mucho desconocimiento en la sociedad española de la realidad que existe en los países del llamado mundo árabe. Lograr que la dignidad y la libertad sean una realidad para todos los pueblos y que los derechos humanos sean respetados de forma universal. Creemos que si los países desarrollados toman este compromiso político de forma real, el mundo podría cambiar muy rápidamente. La existencia de tópicos está relacionada con la falta de cultura, de información y de conocimiento. En la medida en que haya mayor conocimiento de la realidad del mundo árabe, de la gente del mundo árabe y de las dificultades por las que está pasando la población del mundo árabe, pues irán bajando los tópicos. Se basa fundamentalmente en la ignorancia general de la población y en la diferencia de la imagen que pueden tener o que se da también a través de los medios de comunicación, que se crean muchos tópicos que en realidad cuando vas allí ves que el mundo es muy distinto, la realidad es muy distinta, la gente es muy distinta. Es necesario diferenciar a la gente lo que es ser musulmán, que está ligado a una religión, y que es ser árabe, que está ligado a la existencia de unos países y de un medio físico concreto. La confusión es interesada, porque muchos de los conflictos y peores comportamientos en el ámbito de los derechos humanos se están dando en países que a lo mejor tienen una religión mayoritaria que es musulmana, pero que a lo mejor no son árabes. O países en los que se demonizan como el enemigo fundamental de Occidente, que son musulmanes pero que no son árabes, como por ejemplo Irán. Irán no es un país árabe. Cuando en Afganistán las mujeres se ponen el burka, mucha gente lo identifica con el mundo árabe. Y Afganistán no es un país árabe, por tanto existe un interés por una parte en confundir y por otra parte en demonizar, en deslegitimar las causas que hay en el mundo árabe. Tenemos proyectos de cooperación con distintas organizaciones en el terreno, con niños en la Franja de Gaza a nivel educativo, también en el ámbito de la salud en Cisjordania, y en el ámbito de derechos humanos tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania. Pero al mismo tiempo también desarrollamos proyectos de educación al desarrollo, de sensibilización de la población local, para acercarles lo que ocurre en el mundo árabe y más concreto en Palestina. Y también apoyamos y hemos trabajado conjuntamente con la población palestina en la campaña BDS, de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, como una iniciativa que además surge de la propia sociedad civil palestina. Una iniciativa que seguimos apoyando y que además tiene mucho respaldo en toda Europa y buena parte del mundo. Y es una estrategia de lucha no violenta para exigir que se cumplan los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas. La satisfacción de ver que estamos en el lugar correcto, en el lado correcto de la historia, que es en el lado de los pueblos oprimidos, en el lado de las injusticias, en el lado de la gente que lucha por su vida, por su futuro, pues yo creo que eso sí que nos da cierta satisfacción y sobre todo cierta tranquilidad. Estamos en el lado correcto de la historia.